Tenemos a nuestro equipo, es el equipo de gimnastas del hormiguero. Un abrazo para ello. Van a intentar un reto que hemos llamado el tarzán encadenado. Entonces la idea es la siguiente. Aquí hay una estructura de 10.000 kilos, una cuerda que está a 7 metros. Y estos 8 gimnastas tienen que colgarse los 8 de la misma cuerda sin caerse, los 8, y aguantar 5 segundos. Es una prueba, sabes que hace falta una fuerza tremenda. Y mucho equilibrio, y además si se caen unos encima de otros... Cuando erais pequeños os callais con vuestras manas, ya sabéis que cuando chocan los cuerpos... Bueno, tú creo que en la sincronizada te abriste la cabeza. Hombre, vale, o sea, nos damos golpes, sí. Y duelen, ¿no? Duelen. Bueno, pues esperemos que no. Vámonos a nuestra posición y que empiece la prueba. Van a intentar el tarzán sincronizado. Esta noche todo es sincronizado. Como una especie de cebolla humana, ¿no, Pablo? Que va ahí por capas. El nombre me encanta. Tarzán sincronizado. El tarzán sincronizado. Me lo voy inventando sobre la mancha. Allá van, se están poniendo el magnesio. Es muy bueno para los huesos. Y allá van. Vamos allá. Ocho personas en una sola cuerda. El que empieza pobre tendrá que aguantar un ratito. El que empieza tiene que aguantar 450 kilos del resto. Allá va. Poing. Uno. Esta postura se llama la nieva. Y un tercero. El mirar. Claro, loco. Vale. ¿Quién te pone a este lado? Tenta girarte. Cuatro personas ya colgando. Aguantar. Cinco. ¡Guau! Se ha dado ahí un volatil y todo. Aquí, a un hueco. Hace un poco de argamasa incluso. No sujetando las espaldas del resto. Está bien, parece que está bien. Vuelve a subir. Ha caído en la cabeza de otro. Sí, efectivamente. Se ha oído una especie de crujido. Sonido de vértebra. Ahí está. Ahí está. Y ahora... Cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. ¡Bien! ¡Bien! Venga, cuidado, cuidado. ¡Sí, señor! Ahí va. Muy bien. ¡Fenomenal! Bravo, un aplauso para ellos. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!